hola amigos y amigas qué tal cómo están traigo una segunda propuesta de maquillaje para este otoño pero con colores más cercanos a esta temporada con naranjas bronces en fin siento que hice un ahumado en diagonal pero les puedo decir que ese día no sabía que estaba haciendo así que ustedes díganme en los comentarios qué les parece y si les interesa obviamente saber todo el proceso de este maquillaje entonces pasemos al tutorial como siempre se los digo en cada tutorial y espero que me escuchen esta vez yo no utilizo corrector como prebase por mi tipo de párpado caído entonces qué pasa si solamente aplico corrector me genera pliegues y el maquillaje de sombras se me estropearía al poco tiempo entonces yo sí debo de utilizar una prebase de sombras voy a estar ocupando la paleta de james charles y voy a tomar el tono café más oscuro que viene en la paleta como ven lo estoy aplicando en la parte de la ve externa primero lo aplicó a toquecitos y poco a poco lo voy difuminando sin expandirlo tanto únicamente hacia la parte inferior para empezar a enmarcar el ojo la siguiente sombra que voy a tomar es este color ladrillo y lo voy a estar aplicando justo después de el café oscuro como ven a la misma vez lo voy difuminando con este para que se empiece a ver un degradado de colores pero si sienten que se perdió el café oscuro así es pueden volver a retocarlo pero también ya tratando de que éste se difumine con el color ladrillo después con una brocha para difuminar voy a tomar esta sombra naranja que no es tan fosforescente aunque se me hizo extraño que la cámara lo captará en un color amarillo casi como el color del fondo pero no es un color naranja como ven igual primero lo aplico a toques para depositar la sombra y después hago movimientos de parabrisas para comenzar a difuminar y como pueden observar las tres sombras también las llevo por la parte superior y nuevamente vuelvo a retocar el tono ladrillo y el tono café oscuro y nuevamente regreso a la sombra naranja el párpado móvil lo voy a dejar así cambio a una brocha plana y voy a tomar una sombra en color bronce como ven la aplico en el párpado móvil casi no hay mucha diferencia porque como se darán cuenta la gama de colores que ocupe para este maquillaje es bastante similar sin embargo quise hacer un degradado de la sombra metálica con las sombras mate para que haya esa diferencia y esa dimensión en el ojo y como siempre ir comparando ambos ojos para que el maquillaje de estos quede lo más simétrico posible ahora voy a tomar esta sombra en un color champagne también en acabado metálico para depositarla en el lagrimal y pues obviamente de luz en esa zona con esta misma brocha voy a tomar ahora esta sombra en acabado mate para depositarla en el hueso de la ceja para dar un poco más de luminosidad ahora sí se viene el delineado para esto voy a ocupar el delineador negro de la marca Naturone se me hizo el más adecuado por el pincel tan delgado que tiene ya que me permite tener mayor precisión y también me gusta que es pues un negro bastante pigmentado ahí empiezo a hacer el piquito o la colita en el lagrimal ya saben para hacer este maquillaje más dramático y como saben me encanta hacer que mis ojos se vean más grandes así es que aplico en la línea de agua este color beige y ahora sí termino de enmarcar el ojo con la sombra café oscura y un poco con sombra negra para conectarla con el delineado ahora sí paso a la aplicación de máscara de pestañas aquí voy a mezclar dos fórmulas la primera que aplico es de marca Maybelline la famosa Colossal me encanta el cepillo pero desgraciadamente esa máscara de pestañas me baja las pestañas intenté salvarla con el segundo rimel que es de Diamond Beauty pero como ven aún así las pestañas se bajaron sin embargo no me preocupo porque voy a aplicar pestañas postizas y estoy ocupando el pegamento de la marca AND Accessories este anteriormente ya lo he ocupado y me encanta porque a pesar de que es libre de látex las pestañas se quedan bien bien pegadas y por nada del mundo van a salir volando y así es como queda el maquillaje de ojos ya solamente resta quitar los excesos de sombra que hayan caído y ahora sí pasamos a nuestro maquillaje de rostro voy a comenzar aplicando un primer para esto debo aclararles que yo ya llevo una piel preparada con mi crema y todas esas cosas este primer me encanta ya que minimiza los poros y sí evita que salga brillo mientras llevas el maquillaje puesto ahora como ves voy a estar ocupando la Super Stay de Maybelline que en serio me encanta tiene una cobertura media pero con una segunda capa puede quedar una cobertura completa y les garantizo que no se siente para nada pesada sobre todo si la difuminan como yo con una esponja humedecida en agua ahora voy a pasar a una brocha más delgada para aplicar base en el contorno de las cejas y pues tengan una mayor definición como corrector voy a estar ocupando uno de la paleta de BH Cosmetics estoy ocupando un tono medianamente claro para dar luminosidad y empezar a darle dimensión a las facciones de mi rostro y como ven lo estoy difuminando exactamente con la misma esponja que apliqué y difuminé la base voy a pasar a aplicar un rubor en crema este si no me equivoco también es de la marca Maybelline pero lo aplico a toquecitos porque si arrastro corro el riesgo de levantar mi base cosa que no queremos como saben para mi tipo de piel mixta con tendencia a grasa sí o sí es bien indispensable sellar los productos en crema voy a estar ocupando el polvo de la marca Heika Organics como ven lo sello a toquecitos y muy pocas ocasiones arrastro la brocha solo que no se aprecia porque pongo esto en cámara rápida aquí no se grabó porque de repente se le acabó la pila a la cámara pero estuve utilizando un contorno que viene en la paleta de Prolux ahora como iluminador tomo este de la marca Bisú es el tono 04 Cancer que oh my god es divino aquí a causa del fondo que elegí no se aprecia muy bien pero les garantizo que es un iluminador dorado con más subtono amarillo que el tono 02 que ya tiene igual Bisú creo que aquí cuando lo aplico en la nariz y en el arco de mi labio superior es donde se nota más la subtonalidad amarilla y que el iluminador es más dramático ahora paso a sellar o más bien a remarcar un poco más el rubor con este de Mary Kay este es en un acabado brilloso de hecho creo que se parece muchísimo al tono coral de Bisú y también muy similar al orgasm de NARS aquí me emocioné pero después difuminé un poco el rubor ya para los labios los voy a estar delineando con este color café muy claro de la marca Jordana Cosmetics y ahora sí aplico un labial este también es en un color ladrillo muy hermoso no sé ustedes pero siento que hizo juego a la perfección con el maquillaje de ojos y voilà así ha quedado el maquillaje de rostro completito disculpen si escuchan las campanas del camión de la basura bueno aquí hice un intento de peinarme son unos chonguitos hacia abajo que quedaron a la altura de mis orejitas aquí les muestro más de cerca como es el maquillaje completo de rostro y de ojos ustedes díganme que tal les pareció esta idea recuerden que esto nada más es una base y ustedes le agregan o le quitan dependiendo su gusto personal no olviden dejar un like, comentar, seguirme por mis demás redes sociales y no olvidar algo súper importante que los y las quiero mucho y nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye bye i e e i i e e e e e e